Tus ojos Son mi perdón, mi redención, mi despertar Tus ojos que me arrebatan Son mi locura, son la plena perdición Tus ojos lo tienen todo Nada me falta porque son mi bendición Tus ojos que tienen mi ausencia como dulce y fresco Sereno de mar Tus ojos son mi equilibrio Son mi libertad Mírame Dame fuerza y alivio Mírame Que es lo que necesito Mírame Para tenerlo todo Solo basta quedarme Hundida en tus ojos Mírame Que es la paz tu mirada Mírame Que mi dicha no alcanza Mírame Que la luz y la calma Que me brindan tus ojos Tranquiliza mi alma Tus ojos Dulce esperanza Remedio y calis de ese sorbo de tu amor Tus ojos son el camino No me apre paso No me apre paso mi desbordada pasión Tus ojos me llenan el alma No hay otra riqueza No tengo temor Tus ojos Dulce benditos Tus ojos son mi devoción Mírame Dame fuerza y alivio Mírame Es lo que necesito Mírame Para tenerlo todo Solo basta quedarme Hundida en tus ojos Mírame, que es la paz tu mirada Mírame, que mi dicha no alcanza Mírame, que la luz y la calma Que me brindan tus ojos, tranquilizan mi alma Mírame Mírame Mírame, que la luz y la calma Que me brindan tus ojos, tranquilizan mi alma Mírame Dame fuerza y alivio Mírame Que es lo que necesito Mírame Para tenerlo todo Solo basta quedarme hundida en tus ojos Mírame Mírame Que es la paz tu mirada Mírame Que mi dicha no alcanza Mírame Que la luz y la calma Que me brindan tus ojos, tranquilizan mi alma